El libro nace de una idea muy sencilla. Yo conocí a una persona de la alta sociedad malagueña por motivos de uno de mis libros. Y charlando en una comida me dijo que su ilusión había sido siempre ser escritora. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no te atreves? ¿Por qué no vas a por ello? Y me dijo que no podía, que su vida no se lo permitía. Entonces yo le dije que una cosa es decir que no se puede cuando en realidad estamos diciendo que no se quiere. Y eso me hizo pensar. Me hizo pensar en si somos lo que otros esperan de nosotros o si seríamos capaces de atrevernos a ser otra cosa si tuviéramos la oportunidad. Es decir, pensé, si esta mujer pudiera realmente empezar de cero y tuviera todas las opciones, ¿qué opción elegiría? ¿Volver a ser la hija de un tipo rico que le regala una vida de lujos o elegiría realmente seguir su pasión y su vocación? Y a partir de ahí, pues cree esta historia de eso, de personajes que tienen que desaprender lo que fueron para aprender a ser otra cosa. Gracias. 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 Gracias.